Bueno, buenos días, buenos días paisanos, nosotros estamos aquí en la calle privada Luis Moya en el fraccionamiento con él en su tercera sección, venimos con miel y con maní, venimos a traer un encargo acá de la gente que trabaja en Taylor Farms, ellos están allá en, están en California, ellos se dedican al empaque de ensaladas, dice también para toda la familia Martínez Ramírez, allá en Salinas, California, somos de Aguascalientes, los compañeros que trabajan ahí en la fábrica son de Guanajuato, Michoacán, México, El Salvador, Oaxaca, Durango, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Veracruz, y más que no trabajan, esto es una, ahí hicieron una rifa, no sé de qué tipo de rifa hicieron, hicieron una rifa entre todos, ahí en esta fábrica de empaque de ensaladas, en Taylor Farms, allá en California, y nosotros aquí venimos a traer el dinero que se recaudó, gracias a la familia Martínez Ramírez, con de Aguascalientes, ellos, vengas y nosotros vamos a entregar este mandado, aquí estamos, la gente que trabaja allá en Taylor, Taylor Farms, allá en California, todos los compañeros que cooperaron ahí comprando sus boletos de, de Guanajuato, de Michoacán, de México, de El Salvador, Oaxaca, Durango, Jalisco, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Veracruz, y los demás lados, voy a tocar, vengase, buenos días, ya vine, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, hola, aquí estamos con miel, y acá estamos con maní, ¿cómo sigues, mala maní?, mala de la tos, mala de la tos, bueno paisanos, pues aquí estamos nosotros, le traemos un mandado de allá de la, de la señora, que hizo una rifa, allá en California, allá en Taylor Farms, allá la familia Martínez Ramírez, a todos los compañeros que trabajan allá, es una fábrica de ensalada, ensalada, dice, allá están en, ahí empaquetan, ensalada, y yo le traigo el dinero, a ver, entrégalo hija, entrégalo, ahí está el dinero, ahí está lo que se recaudó de esa, de esa rifa, ahí está paisa, yo estoy entregando el dinero, yo ya estoy aquí, gracias a la gente que hizo esta rifa, allá la señora que anda al frente de este, de este negocio, allá en Taylor Farms, allá en California, es en, empaquetan ensalada, a todos los compañeros que trabajaron, comprando un, con un boletito, no sé que se rifó hasta el momento, pero me da muchísimo gusto que sigan ayudando, señora. Sí, muchísimas gracias, que Dios se los pague a todos los que nos están ayudando. Este, yo pienso, vamos a decirles paisanos, ya vamos a parar la ayuda aquí, ya no más, ya se completó, ya está para todo, así es que, no que no se meta el dinero a la boca, ya se completó paisanos, y les pedimos, ya aquí, ya vamos a parar la ayuda, vamos a seguir ya en otros, nada más a darle seguimiento, ya con todo lo que tiene, ya se ajusta. Sí, ya, ¿verdad? Sí, ya. Ándele pues, paisanos, yo ya entregué, gracias a la gente allá de Taylor, a la gente que trabaja en la fábrica de Taylor Farms, allá en California, empaquetando ensalada, allá con la familia Martínez Ramírez, aquí está, aquí está, aquí está, la hermosa, miel, ¿sí eres miel? Sí. Ay, Dios, Dios, que siempre, ¿qué tienes, hermosa? Ya te van a operar tus pies, eh, ya está el dinero, ya aquí están tus papás, si quieren, eh, o se desagastan el dinero, ya están tus papás, mi reina, ya los paisanos ya aportaron todo para que te operen, a ti y a tu hermana, ya está todo, ya están tus papás, que quede claro y que quede grabado, eh, estamos chiquita hermosa, le vamos a dar seguimiento, no te creas que los vamos a dejar que se gasten el dinero, eh, ya se van a ir a México, ahí está paisano, nosotros estamos entregando, gracias a toda la gente de Taylor Farms, allá la señora que hizo la rifa, creo que es doña María, no sé cómo se llama, muchas gracias a los paisanos que cooperaron, comprando sus boletos, ahí está lo de la rifa, se entrega con las gemelitas en Sombete Zacatecas, México, para el mundo, seguimos trabajando y ayudando a nuestra gente, ¡Ea! Oyes, 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 hermosa, muchas gracias, ahí estamos, eh. ¡Ea!